...de un robo a una cabina de internet de una familia que había invertido toda su plata, que había pedido préstamos... ...préstamos dos veces... ...para poder poner su cabina de internet en medio de una pandemia. Les intentaron robar varias veces. La familia no dormía porque tenía miedo de que llegaran los delincuentes. Iban a cada rato a revisar que estuvieran sus computadoras hasta que se las llevaron en Villa El Salvador. Romina. Más temprano, nuestra compañera Romina Caballero estuvo conversando con la propietaria que, bueno, lamentablemente se quebró ante cámaras al ver las... Federico, Verónica, ¿cómo están? Buenos días. Lo que ustedes estaban comentando realmente es tristísimo. La historia de esta familia que hoy ha sido víctima de robo, que viene más de un año peleando, primero contra la pandemia y luego para subsistir con su negocio de cabinas de internet. Y este agente bancario que tienen y el día de hoy lamentablemente han sido víctimas de robo por estos asaltantes que han entrado por la ventana. Han roto el fierro de la ventana de este negocio y se han llevado veinticuatro computadoras valorizadas, cada una en casi cuatro mil soles. En total, me dice, señora, que como cien mil soles invertidos aquí en este local. Cien mil soles, señorita. Toda nuestra inversión que acabamos de hacer antes de que empezara la pandemia, cuatro meses antes de que empezara todo esto. Hemos refinanciado préstamos, estamos sumamente endeudados y ahora no sabemos qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a poder salir adelante con todo esto? No tenemos nada. ¿Por eso ayer acababan de pagar al banco? El día de ayer hicimos un pago al banco financiero de dos mil doscientos soles porque nuestras cotas son altas, señorita. Para poder invertir cien mil soles uno no paga un sol mensual. Claro. Sin embargo, estos delincuentes se llevaron toda nuestra inversión, todo nuestro esfuerzo. Ustedes además habían invertido en poner las cámaras de seguridad, todo este sistema, porque, claro, estaban expuestos a la inseguridad, pero estos delincuentes también se han llevado el disco duro. Se llevaron el disco duro, no hay forma de ver y por aquí las personas, por el costo que demanda tener una cámara, no cuentan con cámaras. Solo nos contamos nosotros, como tenemos a gente por un tema de seguridad, los chicos, los clientes, nuestras propias familias. Y, sin embargo, hoy nos hemos visto con la pena de perderlo todo, señorita, y no saber qué hacer. No sabemos qué vamos a hacer de ahora en que adelante. Para enfrentar esa deuda en dos bancos, me comentaba, y se les vienen las cuotas y no tienen con qué salir adelante. Y, finalmente, 24 máquinas repotenciadas, además, y ese negocio del agente bancario, que también se han llevado el dinero en efectivo, es... También se han llevado... 3.000 soles, señorita, de agente. Y dinero con el que se mueve todos los días para poder trabajar. Ahora no contamos con nada. Justamente llegó su esposo. No sé si podemos conversar con él un momento, porque, como está señor, lamentamos realmente lo que ha ocurrido. Pero, ¿usted se percata, escucha el ruido de esos delincuentes, si logra verlos? Sí, a las 3 y media de la mañana, más o menos, ¿no? Escucho la boya y cuando salgo por la ventana, cuando nos vemos arriba, salgo por la ventana y ya... Me doy cuenta que ya estaban cargando con lo último, pues, digamos, ¿no? Y ya donde suena la alarma y se van, pues, ¿no? Pero, ¿estos delincuentes han tenido tiempo de sobra para llevarse 24 máquinas? No solamente hablamos de las pantallas, sino también de los CPUs, el sistema de las cámaras de seguridad. ¿Más o menos una hora han tenido? Imagino, ¿no? Porque, inclusive, todas las cámaras, perdón, todas las CPUs están con su protector, con todo, ¿no? Se han palanqueado, o sea, se han tomado su tiempo. Y para mí que han sido, pues, 3, 4, ¿no? ¿En qué vehículo estaban ellos? ¿Cuántos logra visualizar? Yo logro ver a 3, ¿no? Cuando salgo y... y bueno, pues, ya hasta que baje y todo, ya habían cargado con lo último que había, pues, ¿no? ¿Usted logra ver si estaban armados? ¿Ellos hacen contacto visual con usted? ¿Lo logran ver? No, no, no. Porque solo salgo por la ventana, me veo que están ahí, este, cargando y suena la alarma y ya, como te repito, es lo último que estaban llevando y ya, pues, no, no se puede hacer nada. ¿Usted ya fue a la comisaría, ya puso la denuncia? ¿Qué le ha dicho a la policía? Sí, pues, vengo ahorita, están esperando que venga lo de criminalista, que sepa que también las huellas. Ya senté la denuncia y, bueno, a esperar, pues, ¿no? Que traten de llegar con los paraeros de estos malhechores, ¿no? A ver si se logra recuperar el producto, pues, ¿no? ¿Hay alguna característica en particular de estas máquinas para darle aviso a la población de que no compren esto que es robado, que seguramente se va a comercializar en el mercado negro? Sí, son PC Gamers, ¿no? De última generación, exclusivamente para juegos, pues, ¿no? Que es lo que está de moda ahora, ¿no? Y, bueno, lamento que... ¿Y las marcas? Son marcas de última generación, como digo, ¿no? PC Gamers, que tienen aproximadamente en 4.000 o 5.000 dólares cada PC, ¿no? Así es, y, bueno, espero que la policía trate de llegar con los maleantes, ¿no? Y encontrar... Creo que no esté muy lejos de los productos, ¿no? Porque ha sido solamente un carro, para mí que han cargado por acá cerca, deben estar escondidos, ¿no? Solo espero que si alguien tiene alguna información, algo que haya visto, trate, pues, de avisar, ¿no? Es nuestra única herramienta de trabajo, ahorita nos hemos quedado prácticamente en la calle, tenemos que pagar al banco. ¿A cuánto asciende la deuda que ustedes tienen en el banco ahorita? Las PC nomás, pues, salen como 100.000 soles, más de 100.000 soles, y nuestra deuda en el banco es fuerte, pues, ¿no? Tenemos tanto en Pichincha como en mi banco, ¿no? Y a ver, pues, dar parte también al banco, a ver qué solución nos dan, qué ayuda nos pueden brindar, ¿no? Para pagar el préstamo. Hace poco nomás hemos refinanciado por la pandemia. Un seguro, algo deben tener, aunque no creemos. Ya hablaremos con nuestra asesora, a ver qué nos puede ayudar, pues, ¿no? Ahora, al parecer estos delincuentes han estado ya marcando este negocio, porque han sabido por dónde ingresar, qué cables cortar, porque vemos ahí las cámaras de seguridad que están cortadas, cortados los cables, entonces... ¿Han investigado? Bueno, me imagino que sí, porque, bueno, se han tomado su tiempo, imagino, han entrado como clientes, ¿no? Uno no sospecha, pues, ¿no? Han entrado como clientes, han visto... ¿Tienen con la mascarilla? Con la mascarilla mejor, mucho menos se reconocen. Así es. Pero hay otras cámaras en los alrededores, ¿no? Lamentamos realmente lo que le ha ocurrido a esa familia. Sí. En los alrededores. Sí, hay otras cámaras de seguridad seguramente de algunas viviendas. Y ya la policía se encargará de pedirlas. Por favor, por favor. Esperemos que sí, más arriba hay otra tranquera, hay unas cámaras, pero espero que se hayan pasado por allá. Pero igual, ¿no? La policía que investigue y trate, pues, de ver, ¿no? Además, hay un seguimiento que se puede hacer a través de las máquinas robadas. O sea, en algún momento ellos van a tener que vender esas máquinas y esas máquinas se pueden rastrear, porque tienen un número de IP. Esperemos que la policía de alta tecnología... Por el IP seguramente de la computadora se puede rastrear. O sea, esperemos que la policía de alta tecnología ayude a este rastreo. No tiene un chido o algo, no sé. La verdad que no sé cómo, ¿cómo se puede hacer, no? La policía nos puede ayudar, de verdad, y que busque los responsables y que de repente, como con otros negocios, se han podido recuperar los bienes. Tal vez podamos nosotros recuperar en parte algo de nuestra inversión, señorita. Ojalá. Bueno, señora, no es parte del alma, de verdad, puede estar por el señor, esa joven pareja. De verdad que estamos muy... Diez años con este negocio. ...tolidos con esta situación. Tienen una bebita que acaba de nacer, una bebita de un año. Tienen una carga familiar importante, ¿no? Y ahora sumaba la pérdida. Me contaba que también un drama por la enfermedad, producto del COVID, también dentro de la familia. Entonces, están pasando una situación bastante penosa. Le pedimos a los bancos que vean particularmente el caso de estos señores, para que tengan algún tipo de prioridad con ellos, que puedan darle algunos meses de gracia, de repente, para que no se les vengan las cuotas encima. Sí, hay que averiguar primero si tenían un seguro desgrabado en ese préstamo, que los ayude a enfrentar la situación, la difícil situación que les toca. Dos bancos nada más, porque nos hablaste de uno, de un banco y financieras. ¿Cuántas antes? ¿Cuáles son los bancos donde tienen la deuda? Mi banco y Pichincha. Mi banco y Pichincha. En esos dos bancos una deuda que asciende a los 100 mil soles, aproximadamente. Sí, qué duro. ¿Y cuotas de cuánto tienen que pagar? ¿En cuántas cuotas habían sacado el préstamo? No, cuántas. ¿Cuánto de cuota mensual pagaban? Ahorita las cuotas están para cuatro o cinco años. ¿Cuánto de cuota pagaban mensualmente? Cada mes. Cinco mil doscientos. ¡Ah! Cinco mil cuatrocientos. Claro, fuerte, fuerte. ¡Ay, Dios mío! Bueno, esperemos que puedan ayudar en los bancos y la policía a acelerar la investigación. ¿Como cinco mil soles? ¿Cero ingreso. ¿Cero ingreso, pues? Ya no tienen nada. ¿De dónde van a sacar la plata? Qué desesperante. Esperemos, pues, que los bancos puedan, de alguna manera, dar facilidades y la policía acelerar la investigación lo más que se pueda. Muchas gracias. Mucha suerte. Nos da mucha pena lo que está pasando. Esta familia pujante y que colabora con el desarrollo del país. Y los que se llevan todo son los que no colaboran con el país y más bien lo sabotean. Muchas gracias, gracias a ellos. Gracias a ti también, Romina.